Cuarto día de la novena al Señor de los milagros de Buga. En este día vamos a meditar acompañando a nuestra indiecita en su choza con su imagencita del Cristo crucificado, feliz, contenta, que cada vez después que terminaba su oración guardaba de nuevo en su cajita. Hasta que un día empieza a escuchar como unos crujidos, unos ruidos dentro de la cajita que empieza a reventarse y se da cuenta de que es que el Cristo ya no cabe más dentro de la cajita. Está creciendo, está creciendo, está creciendo. Claro, hasta los vecinos se enteraron de lo que estaba pasando y fueron a venerar al Cristo. Y todos vieron al Cristo crecer y crecer y crecer. Un verdadero milagro, una manifestación del poder del Señor que quería marcar bien claramente que Él quería reinar aquí en Colombia a partir de ese Cristo en los corazones de todos los colombianos y dejarnos ese mensaje que la salvación que nos vino por la cruz tiene que continuar creciendo siempre. Y cómo, a través de nosotros, que debemos de ser otros Cristos, tenemos que manifestar a nuestro alrededor ese amor misericordioso del Señor. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Señor, te pedimos perdón en este día y te pedimos la gracia de poder vivir a partir de ahora de acuerdo con ese mensaje que nos dejaste en esta milagrosa imagen. También te pedimos la gracia especial que necesitamos en esta novena. Lo pedimos con mucha fe y confianza. Para salvar tus corderos, te llamaste buen pastor y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos. Dios y hombre verdadero, nuestra guía y nuestra luz. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra santa cruz. Ondaloso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. El reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, peregrino de Maús. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra santa cruz. Ondaloso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Admirable caridad de una indígena sencilla que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más para mostrar tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra santa cruz. Ondaloso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Tras la noche más oscura, se hace el mundo luminoso porque el Cristo milagroso, como un astro de luz pura, sobre los pueblos fulgura desde el árbol de la cruz. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra santa cruz. Ondaloso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Multiplicas los portentos, como en tu vida terrena. Cambias en gozo las penas y en gracia los sufrimientos. A los tristes das contento y pan a la multitud. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra santa cruz. Ondaloso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en aflicción, samaritano divino, y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra santa cruz. Ondaloso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Oh profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas en justicia y rectitud. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra santa cruz. Ondaloso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Oración final. Oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, y que dejaste en el Señor de los milagros de Búa la imagen de ese amor para con el pueblo colombiano. Concede a quienes conocimos su misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a darle la bendición solemne del Señor de los milagros de Búa. Que la gracia y la bendición del Señor de los milagros esté con cada uno de nosotros. La paz de su semblante nos tranquilice. Los méritos de su cruz nos defiendan. El amor de su corazón nos inflame. Los sufrimientos de su pasión nos consuelan. El resplandor de sus llagas ilumine cada uno de nuestras palabras y acciones. Y sus brazos amorosos nos acojan algún día en la gloria eterna del cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.